Son 74 las órdenes de aprehensión que están pendientes por complementarse en contra de habitantes de la Nueva Jerusalén por su participación en la destrucción de la Escuela Vicente Guerrero el pasado 6 de julio. El Procurador de Justicia en el Estado, Plácido Torres Pineda, detalló que además de la detención de Cruz Cárdenas, una persona más se presentó voluntariamente. Nomás se ha detenido a uno y uno que se presentó voluntariamente, los demás quedan pendientes. Por su parte Jesús Reina García, Secretario de Gobierno, no descartó que a casi una semana de que seguidores de Martín de Turz se plantaron en el predio de las ranas para impedir la construcción de la escuela, se utiliza la fuerza pública para desalojarlos. Desde luego, si no hay un desalojo de parte de ellos, tenemos que utilizar la fuerza pública, pero ese va a ser el lugar donde se va a instalar la escuela. El terreno es bloqueado por un grupo de mujeres que instalaron un campamento en el lugar. Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos entre los grupos antagónicos.